Hola, soy Don Epifanio, tal vez usted me recuerde de películas tales como El Ataque de los Camellos Mutantes o Laser Zone, todas ellas protagonizadas, dirigidas y producidas por el señor Jeff Minter, el loco del dromedario, el drogadito, el drogadito, es un tipo chiquitito, drogadito, se tomó el chiquitolino y acá estamos con este juego que es otro más de esa saga loca, loca loca, de la vida loca de este tipo, que en realidad es como un hippie que se metió en el código, que se metió en el código del hippie, en realidad todos los hippies van al cielo, ¿no? Eso creo que estamos todos de acuerdo, así que acá vamos con Hover Bober, Hover Bober, o como venga se llame, esto que es una especie de chabón que quiere pulir el pasto, cortar todo el pasto de su aldea, pero no tiene máquina, entonces ¿qué hace? Y va y se la roba al vecino, lo que hace todo yankee de los suburbios que tiene un yard, backyard y todo eso, entonces el tipo se roba la máquina de cortar pasto y tenemos que evitar que vengan a buscarnos y a llevarnos de nuevo la máquina porque dice esto no es tuyo chabón, anda, anda a laburar, tenemos el perro como gran aliado, pero cuidado con el perro que nos puede servir para expulsar a los verdaderos dueños de las máquinas, pero también se hincha las pelotas del quilombo que estamos haciendo con la maquinola y nos viene a morder los huevos, entonces es un reequilibrio recopado de todo esto que se viene en esta locura villera, cumbia villera de Jeff Minter y ¿dónde está la llama? ¿dónde está el dromedario? vení piba, vamos a verlos juntos y ahí tenés la llama, ahora acá está la llama de Hover Bober y mirá como se va y se la va como, che yo dije cosas terribles, ya arranco diciendo pelotudeces este video este juego es muy importante, tuve que cortar, tuve que cortar porque soy un pelotudo y empiezo a hacer pelotudeces y todo, este es muy importante porque es uno de los que desencadenó la explosión del SID, del chip SID, del chip de sonido de la Commodore 64 y van a tener esta musiquita todo el puto tiempo así que vamos a jugar gente, basta de hablar pelotudeces, basta, F7 para empezar si, F7 para empezar a ver, ahí está la llama, la llama que llama ahí la tenés también, tipo una guarda ¿no? y acá vemos a nuestro personajillo somos ese soy eso soy eso, dice la mina este, agarrando la la máquina de cortar el pasto del vecino así que vamos a apurarnos para que el vecino no nos coja desprevenidos ¿ven? nosotros somos esa máquina de cortar el pasto que estamos viendo ahí en el lateral y el perrito yo le apretase el botón de disparo y el perrito se va se va de nuestro lado y va a perseguir al forrito que vemos ahí a la izquierda nosotros somos el que está cortando el pasto, por supuesto vemos que hay algo que se llama Dog Tolerance que es la tolerancia del perro ¿no? y el perro va perdiendo la tolerancia y ya le falta poco para perder la tolerancia ven que ya el perro ya quiere venir con nosotros y ya se viene con nosotros el perro se ve enojado, dice y quiere matar, quiere matar o morir entonces vamos a darle un poquito de a ver, un poco de cuerda al perro, ahí está ahí está espero que vaya a buscar al soretín este entonces como vemos no pueden pasar por arriba de las verjas verdes estas de la ligustrina que verja no seas pelotudo, Epi habla bien entonces ahí, ahí apretando el botón de disparo le mandamos al perro van, tic, tic aprieto y el perro baja el perro va y lo ataca si no se viene con nosotros pero claro, como nosotros podemos hacer uso de la ligustrina para que queden atrapados y que son estos que vemos que no es pasto esto, esto rosita o amarillo son flores si rompemos una flor viene el jardinero y el jardinero nos quiere romper la cabeza trompada y no queremos tener a otro enemigo más entonces vamos a cuidarnos de no destruir ninguna flor si que nos falta nos falta lo del medio básicamente entonces como hacemos acá, a ver hacemos que este tipo venga con nosotros a ver vení, vení vení, guacho, vení vení vení, papá ahí estamos que vaya por las flores y nosotros ahí estamos ahí quedamos atrapados cuidado, cuidado entonces usamos la ligustrina a nuestro favor ¿qué más tenemos que contarle? obviamente cada vez que apretamos el botón para que el perro vaya y le muerda el culo al enemigo baja la lealtad del perro la barra del dog loyalty cuando nos quedamos sin dog loyalty no lo manejamos más y creeme si te digo que si no manejas el perro sos boleta en este juego así que tratá de no de no perder la dog loyalty tratá de usarlo sabiamente esto pum pasamos de nivel a ver que se viene ahora oh Jeff Minter me tenés las pelotas llenas no mentira mentira pero la música es demasiado excesiva bueno vamos rápido 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 y ahí lo atrapamos al tipo y aprovechamos que el perro está en babia y vamos a aprovechar a barrar todo lo que podamos toda la zona pélvica la zona límbica dale boludo perro la concha de tu madre pero boludo pará ahí está ahí está ahora la tolerancia del perro se pudrió ahora el perro se hinchó los huevos y nos va a querer venir a morder los huevitos de nosotros que somos unos dioses del olimpo en epimundo somos dioses del olimpo dioses del abismo guardarán tu marca ah y otra cosa mower overload o sea si vos cortás mucho el pasto mucho pastito a la vez ahí está ahí está ahí queda atrapado perfecto entonces si vos cortás mucho pasto se sobrecalienta la máquina y miren lo que pasa cuando se calienta la máquina a ver si lo logramos no no llegamos pero mejor que no se caliente porque si se calienta o si el perro nos toca quedamos pelotudos por un tiempito ¿se entiende? para para no quiero perderme todo lo que el perro hace todo lo bueno que el perro tiene no quiero perderlo acá dale vení ahí me tocó el perro la puta madre que te parió boludo para 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 y quedás calentito quedás calentito ahí está pero la concha tuya ven yo le mando le voy mandando ráfagas de perro táctica la puta que te parió perro pelotudo salí de acá salí y salí bueno pirula ahí vamos vamos camón 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 ahí está camón no seas no seas pelotudo anda para allá hijo de puta dale ahora ahora por fin laburás perdí la lealtad del perro boludo y ahora de qué me disfrazo me parece que no llego vamos perro vamos aguante aguante los trapos aguante los trapos perro vamos carajo vamos porque el perro no pasa por las flores boludo no pasa por las flores la concha de su madre don Epi don Epi sojo bueno en lo que haces uy para 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 me tengo que volver a concentrar tengo que seguir con este juego que es de Jeff Minter y y todavía no le no le no 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 tomatela de acá sos mirá que tipo pelotudo mirá que no tenés todavía tenés la tolerancia hijo de puta uy pisé las flores tengo al jardinero pisándome los talones la concha del patito vamos perro vamos firulais vamos ven que viene el jardinero ahora también el jardinero no pasa por arriba de las flores eso es lo que tiene de bueno lo que tiene de bruto lo que tienes de bruto lo tienes de puto chavito entonces el jardinero no pasa por las flores y cada vez que le tocas el toquido ay me robó me robó la la cosa el jardinero yo hasta lo que les quería decir y que cada vez que toco el silbato del perro el jardinero meo que se va también porque piensa que viene el perro pero que les voy a contar a ustedes si son unos viejos peludos y y ya saben todo y ya se jugaron este juego 500.000 veces y me ven a hacer el ridículo y se ríen se ríen teresos teresos calandros ¿te podés ir a la mierda Firulo? Firulo, Firulo che, vamos a tratar de no invocar a Pititis eh al jardinero Pititis a ver Pititis te invoco no, 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 no no seas no seas pelotudo, Epi no seas pelotudo ahí está ahora sí casi me saca la jarra loca este la cortadora de churros casi me saca la cortachurros este hombre ¿vieron? pobre pobre de mí, ¿no? sin la cortachurros que haría que haría un hombre cómo nos gusta los tipos cómo nos gusta los tipos eso, ¿no? no sé de qué estoy hablando ya, ¿eh? pero por las dudas saquen a los pibes de la televisión ya urgente porque después dicen que yo sobredimensiono se me quedó el perro trabado boludo se ahí se me quedó ay no, no, no la co pero se me quedó el perro trabado y la reputísima madre que lo parió loco y eso es porque soy un pelotudo y un pajero bueno, basta aunque sea vamos a intentarlo loco juego hijo de puta si los hay ¿eh? está bien ahí está ahí está lo tengo, ¿eh? lo tengo, ¿eh? si no hago ninguna cagada lo paso de nivel vamos, vamos, Epi perdonen que me quedé me quedé callado pero quería pasar de este nivel no quería ser tan pelotudo qué violín, ¿no? qué violín cuando yo me vuelvo así como el coco vacil uy, le pisé las flores le iba a decir que cuando me vuelvo como el coco vacil llámenme a la policía no, no me dejen che, me parece que la cagué la cagué, la cagué la cagué, la cagué qué mal que la cagué a ver perrito a ver si vas a hacer alguna alguna rica dale papá ah, y la ligustrina solamente traba este hijo traba todo pero este hijo de puta solo se traba con la ligustrina pero la puta que te parió jardinero puto por cierto si sos jardinero te la comes loco en este juego y en el 2000 también así que no te ven salí de acá te piso todas las flores por hijo de puta mirá, mirá ya que estás ya que estás jardinero me tocó el perro el perro mismo vos con para qué lado jugás hijo de puta dale dale chalo, 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 chalo para qué lado jugás no, no, no te piso todas las flores por hijo de puta por supuesto morite morite de envidia ahora tengo feria ellos me envidia ellos me envidian chingan y piden siempre me siguen y al mismo tiempo me dicen no entendemos tu onda con tu cuete tu dinero y adicto a la mota yo nunca quise golpear un vato pero si me cruzas a mí te mato este perro es una mierda este perro es una mierda y me tocó las bolitas y las dejó todas rojas toda pituitaria te quedó toda la costa roja como un mandril me quedó la maquinita de cortar como un mandril vamos che ya te paso por acá te paso por acá porque acá el objetivo de Don Epi es no es no es la gloria yo ya no busco la gloria porque yo ya sé que la gloria no la voy a poder conseguir en vida yo sé que la gloria voy a necesitar que ustedes hagan un monolito le pido al pueblo de Pimundo que haga un monolito por mí y que recen voy a ser como el Papa Francisco ahí está me llevaron la máquina recen por mí chicos recen por mí por mi salud esto fue Game Over este juego se llamó Game Over y AAD soy yo y por supuesto que compitiendo contra mí mismo gana cualquiera ¿no? esto fue Hover Bober y espero que les haya gustado